El Ministerio de Finanzas de Corea del Sur y el Banco de Corea anunciaron el viernes que extenderán el acuerdo de permuta de divisas con China durante otros tres años. Esta es la tercera vez que el acuerdo ha sido renovado desde que ambas naciones firmaron el original en el año 2009. El acuerdo asegura que los bancos centrales de los países tengan acceso a grandes cantidades de divisas del otro en caso de que sea necesaria liquidez adicional con poca antelación. De acuerdo con analistas, Corea del Sur resulta más beneficiada con el acuerdo debido a sus reducidas reservas de divisas extranjeras y a su poca resistencia a las fluctuaciones del mercado financiero global. Además señalaron que el hecho de que China haya aceptado la extensión del acuerdo es una señal de que han disminuido las tensiones por el despliegue del sistema de defensa antimisiles por parte de Corea del Sur.